Un accidente de motocicleta se ha suscitado esta noche aquí sobre la avenida Cárdenas en el cruce con Aurelio Sosa Torres donde dos motociclistas están graves de salud según el reporte preliminar que nos han informado en estos momentos y de acuerdo a las versiones que hay pues prácticamente los motociclistas se habrían intentado ganar el paso pues uno circulaba sobre Aurelio Sosa. Sosa Torres y otro sobre la avenida. Los dos ya han sido trasladados por personal de Cruz Roja a un hospital y también aquí en el lugar hay personal de Grapp y de otras corporaciones como Tránsito Municipal y Seguridad Pública. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos aquí en la avenida Cárdenas con Aurelio Sosa Torres. Soy Pepe Rueda Valenzuela para El Heroico, el portal de noticias líder en información a diario y al momento. Soy Pepe Rueda Valenzuela.